A partir del primero de junio, no se va a permitir que ninguna persona, ningún motociclista, circule sin su casco de protección reglamentario, porque hay muchos que utilizan hasta cascos de bicicleta, casco de albañil y de otra condición que no es el idóneo para protegerles su vida en caso de una caída o en caso de un accidente. A partir de la fecha, de igual manera, no se va a permitir y será sancionado aquel motociclista que no porte en su motocicleta los correspondientes espejos retrovisores que le permiten poder determinar qué vehículo viene en la parte posterior, qué vehículo le anteceden la marcha máxima cuando va a efectuar algunos virajes. Vamos a estar siendo enérgicos en que todos los conductores de motocicletas porten su licencia de conducir y de igual manera no se va a permitir que familias completas se transporten en estas motocicletas. Comprendemos que hay muchas familias que quieren utilizarlo como un medio de transporte para trasladarse de un lugar a otro, pero nuestro fin primordial es protegerle la vida a ese motociclista, a su familia y a sus seres queridos. Por lo tanto, no es legal, no es correcto, no es permitido que más de dos personas se transporten en motocicleta. Algo que queremos destacar es que a partir del primero de junio también todos los motociclistas que les corresponde renovar su licencia de conducir deberán someterse a una charla de educación y seguridad vial como que lo hiciera por primera vez. Porque muchas veces, por falta de controles en el pasado, obtuvieron con gran facilidad una licencia de conducir y no tienen la capacidad, la experiencia, no conocen las normas de tránsito al momento de conducir en esta motocicleta.